Cuando se lo cantaba a los demás y me decían, esa rola, güey. Y que... De hecho, pues, nunca la saqué, güey, pero al menos con mis compas. Que la cantaba una vez y se les quedaba grabado, pues. Era de que si me miraban en una peda y me miraban con una guitarra y dije, ¡eh, güey, canta esta canción! O sea, ya no pasaba desapercibida, pues, con ellos. Es la tuya, güey. Canta tu canción, güey. Les gustaba, pues. Y ahí fue donde yo dije, ¡eh, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí. Pero, ¿saben qué? ¿Cómo te fuiste haciendo las referencias para sacar canciones? ¿Qué música escuchas tú, por ejemplo? En ese entonces yo escuchaba mucho a Quita la Vega, güey. No sé si lo conoces tú, Lúbica. Me suena el nombre, pero la neta no lo vi. Puta, güey. Lo adoraba, güey. Y hasta la fecha lo admiro muchísimo, güey. Es un vato tan natural para componer, güey. Para... Este... La de... Creo que la de... ¿Cómo fue? De los play del rancho. Él la compuso. La de... Hay una del Commander también muy buena. Bueno, el chiste es de que con él. Él fue como mi referente para componer, pues. Y luego, de más morro, yo escuchaba mucho rap y esa madre te ayuda a rimar. Entonces era como una combinación de... Tú sabes... ¿Qué escuchabas de morro? Santa R.M., güey. Se can. Se can, güey. Un libro de Se can. Sí, güey. Se can. Pues fue ídolo de todos nosotros, güey. En la secundaria y así. Sí, pues fue acá uno de los pioneros de ese rollo aquí. Bueno, allá como exponenciándolo, pues. Sí, pues yo escuchaba Santa R.M., MC A.S., MC Davo y... ¿Te ayudaba a rimar todo eso? Sí, güey. Pues no mameso. Pero empezaba, güey, para rimar, güey. Sí, sí, sí. Pesadísimo. Entonces yo... Agarraste tablas de eso. Escuchaba, por ejemplo, si yo quería componer algo en la tarde, yo escuchaba en la mañana puro rap, puro rap, puro rap. Y ya en la tarde, pues, ya no batallaba tanto para rimar, pues. Así. Así fue tu hack. Ajá. Así fue. Ese fue mi hack. Pero, o sea, ¿companías a cómo te sentías o decías todos los días? Hoy voy a hacer una rola. O ponías tu horario. A cómo me sentía. No, a cómo me sentía. Pero, o sea, no a cómo te sentías. Siempre era como que de repente te llegaba la inspiración y decías, voy a componer. O te sentías, o sea, de que todos los días. Hoy me sentía así, voy a componer una rola. Sí. No te sentás acá de que... Pues es un poco de las dos. Pero más que nada era que me tenía que pasar algo muy bueno o muy malo, güey. Porque si estaba a medias, sí trataba de componer. Pero no sé, no se me daba, güey. Ahí estaba quemándome la cabeza y no, güey, no. ¿Hiciste una rola cuando se murió tu contrato? No, no la hice, güey, pero hubiera estado buenísima, güey. ¿Por qué crees que no lo habías hecho? Ya no podías con tanto. Es que, más que nada, yo no quiero ni puedo hablar mal, güey, de ese pedo. Porque no fue una mala experiencia para empezar. Fue pandemia, pues. Se llama pandemia mi bronca en ese pedo el contrato, güey. Pero puedes hablar del sueño que tenías, güey. Ah, pues sí, claro. ¿Sabes? De la ilusión. No tanto de la mala experiencia, ¿me explico? De cómo lo viviste. Sí, güey. Fue un balde de agua fría ese pedo, güey. Porque... Pues sí. O sea, para alguien que, por ejemplo, ya es que te digo, fui dos veces a Morelia. La primera vez que regresé a Morelia, los dos días yo andaba en los camiones. Y era como que el... El contraste, güey. El contraste tan cabrón, güey. O sea... Acabo de llenar acá de ahí. Y acá estoy en los camiones. Pero yo con gusto, pues, yo con gusto de que... Más que nada, al revés, de que... Qué chingón. O sea, vea dónde estoy aquí. Y dónde puedo estar, pues, con este pedo. Dónde puedo llegar. Y también a lo que puedo ganar, pues, porque... No se va a cobrar lo mismo en un baile así a lo que vas a ganar en los camiones. No, pues, no. O sea, no. Y a lo mejor sí podría salir algo bueno, güey. Ahora es que lo dices. Pero ahorita ya no, porque... Sí, bueno. Ahorita te voy a ubicar la raza con esta plática, güey. No te preocupes. Yo te voy a mover. Ah, rejalo.